Desde donde recibimos estas imágenes aéreas, vea la zona devastada por los incendios que le reportamos ayer. Parece zona de guerra. Son más de 50 familias las que se quedaron sin nada. Con ayuda de la misma comunidad, hoy los afectados empiezan a ver cómo volver a levantar cuatro paredes entre las cenizas. Vamos a pasar con Aranza Suálvarez y los detalles de esto. Adelante Aranza, te escuchamos. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Así es. El día de hoy fue un día muy largo para familias afectadas por los incendios en la colonia Cumbres del Rubí porque precisamente tuvieron que trabajar con sus propias manos en la limpieza de lo que hasta hace tres días eran sus viviendas. Este es el reporte. Después de perder sus viviendas, vecinos de Cumbres del Rubí nunca pensaron que este viernes se harían filas de vehículos para entregarles ropa y alimentos. Tengo una estufa nueva, chiquita también, ¿eh, jefe? A don Adalberto no le importó pedir raite y trasladarse desde el otro lado de la ciudad para traerles alimento y algunos muebles que juntó con sus vecinos. Y la gente nos estuvo apoyando, ayudando, con 500, con 200, 300 pesos. Y el aguacate lo estuve dando barato y ahí compramos despensa. Hasta el momento, familias les han hecho llegar agua, ropa y comida calientita. Aparte de limpiar los escombros de sus viviendas, se han turnado para hacerse orarse que los donativos lleguen hasta las demás familias afectadas. Y es que ya hubo más de un vival que se aprovechó de la situación y huyó con donativos. Por lo que piden que toda la ayuda se entregue en estos centros de acopio montados por los mismos vecinos afectados. Allá arriba se las están llevando para personas que no son afectadas. Las personas afectadas están aquí y aquí vienen. Desvelados y sin desayunar, tratan de encontrar algo que les sirva para comenzar de nuevo. El esfuerzo de limpiar lo que quedó de sus viviendas durará varios días. Y es que con sus manos remueven escombros y muebles carbonizados, por lo que piden una última ayuda de la población. Es materiales, material por ejemplo como madera, barrotes. Ahorita por lo que ocupamos también son tablas de vacío para sacar todo, algunas carretillas para sacar los escombros. Y de hecho también necesitamos una carpa o una lona porque hay un lugar que mucha gente se está quedando en los carros. Y si se tienen sus catrecitos, pero están en el frío. Para familias que no tengan donde quedarse, continúan habilitados tres albergues con capacidad de 100 personas cada uno. Son el de la Unidad Deportiva Tijuana, el de la Unidad Deportiva Reforma y el de Camino Verde. Hasta el momento una sola familia integrada por dos adultos mayores son los que han pedido el apoyo del albergue. En este momento se encuentran ahí. A unos metros de la zona devastada por el fuego, esta mañana se instaló un módulo médico para proveer medicamento y otro de registro civil para recuperar actas de nacimiento de familias afectadas. Por el momento piden que todos los donativos se los hagan llegar precisamente a la calle David León Arias, ahí en la colonia Cumbres del Rubí, en donde precisamente se encuentran estas pancartas levantadas precisamente por las familias damnificadas. Es la información que tengo desde Tijuana. Adriana, yo regreso contigo al estudio. Gracias, Aranza. Verdaderamente difícil la situación. Gracias.